Lucharé y venceré por mi provincia de Guayas Lucharé y ganaré, siempre mejoro las medallas Lucharé y venceré, soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré, porque así lo decidí 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 Lucharé y venceré, por mi provincia de Guayas Lucharé y ganaré, siempre mejoro las medallas Lucharé y venceré, soy gladiador de mis batallas Lucharé y ganaré, porque así lo decidí